Maravilloso, 8 y 12 de la mañana, justamente hoy, no, 10 y media de la mañana, más o menos en el fin del periodista se realice la ceremonia central a propósito de este día importantísimo para nuestra nación, el combate 2 de mayo. Eso lo va a ver usted también a través de la señal de TV Perú y 7.3 Noticias. 8 y 12 de la mañana vamos ahora a conversar, ya está con nosotros Luz Lamas Puccio, él es abogado penalista a propósito de esta situación que estamos pues justamente debatiendo en relación a qué cadena le tendría que esperar pues a Gerson Galvez Calle, alias Caracol, recientemente capturado, le había salido justamente de nuestro país y ya conversaba incluso con el doctor Lamas Puccio en relación a qué cadena le puede alcanzar, tomando en cuenta que este es un delincuente que ha sido reincidente, ya había purgado condena pues 11 años, ¿no? En Sanita, Colonia, está de fugo, incluso ha salido pues de manera ilegal de nuestro país. ¿Cómo está? Buenos días, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mira, en principio la pena tope que existe en nuestra legislación penal es la pena de 35 años, a excepción de la pena de cadena perpetua. En otras palabras, por más que una persona haya cometido una cantidad significativa y continuada de actos criminales o de delitos, la pena máxima es de 35 años, porque efectivamente había una modificación en la parte general del Código Penal, cuando se trata de casos de reincidencia o de reiterancia, hay una sumatoria de penas, pero con el tope de 35. Solamente hasta los 35, es decir, ¿no? Hay 40, 42, 38, 50. Incluso, aún cuando hubiera una organización criminal de por medio... Que en este caso, ¿no? Al parecer va también a figurar como delito, ¿no? Del barrio Pín. Claro. Pero esta modalidad de crimen organizado aumenta la pena máxima, pero siempre sobre la base de que no puede pasar de 35 años. Sobre los 35 años. Y ahora, ¿y habría alguna posibilidad de que justamente, tomando en cuenta la alta peligrosidad que representa este sujeto por la reincidencia, ¿no? Incluso por lo desafiante que hemos visto, incluso que se ha mostrado, ¿le alcanzara o habría de alguna manera legal, ¿no? Para que le alcance la cadena perpetua. Depende del tipo de delito que se le impute. Porque no es cuestión solamente de afirmar o de pensar que puede estar vinculado a la extorsión, al narcotráfico, al homicidio calificado, incluso el mismo tema de la fuga. Pero esos hechos tienen que demostrarse en un proceso. Claro. Y cuando se demuestra en un proceso, tenemos que respetar lo que está establecido en la ley y además fundamentar, razonablemente, que efectivamente él participó en esos hechos. Una vez que se produce lo que se conoce como el juicio, entonces se impone la condena, pero siempre partiendo de la premisa de lo que acabo de explicar, ¿no? Ahora, hablamos en un inicio, ¿no? De tráfico ilícito de drogas, el tema de extorsión, el tema de homicidio, ¿no? Incluso se indica como el autor intelectual de la matanza de otro sujeto, Gulliver Casillo. Ya incluso la viuda está recibiendo amenazas desde la captura del día de ayer. Y también el haber sido y ser cabecilla, pues, de esta banda, ¿no? Claro. Que pedía cupos. Habría que decir, efectivamente se tratan de hechos sumamente alarmantes, por decirlo menos, porque además él estaba privado de su libertad y de la cárcel parece que él continuaba estableciendo algunos nexos con gente que estaba afuera y cometían diferentes tipos de delitos. Pero son hechos graves, pero hay que partir de la premisa de lo que es establecido en el Código Penal. Y yo me imagino que él debe tener sus abogados cuando tengan que confrontar estos juicios y tendrán que hacerse valer estos parámetros que están establecidos en las leyes, a excepción de que de repente pudiera haber un delito que ameritaría una pena de cadena perpetua. Pero eso hay que afirmarlo categóricamente cuando uno tiene hechos fácticos que te permiten hacer una aseveración, decir si efectivamente él habría cometido este delito y por lo tanto este delito está tipificado y sancionado con pena de cadena perpetua. Ahora, justamente de estos delitos a los cuales él ha sido imputado, previene el hecho de que tenga prisión preventiva, imaginamos. Bueno, claro, evidentemente la prisión preventiva automáticamente va a operar porque apenas ya debe estar actuando en esos términos, ya intervinieron las autoridades judiciales en el Perú. Una prisión preventiva es absolutamente factible por todos los hechos que estamos analizando. ¿Y qué tipo de penal entonces le convendría, o mejor dicho, le tocaría a él? Un penal de máxima seguridad. Tengo entendido que lo van a llevar a piedras gordas. Es un penal de máxima seguridad con la finalidad de poder aislarlo del contexto en el que ha venido operando y además porque ese penal, en principio, tiene una serie de medidas, tiene una infraestructura, tiene personal especializado justamente para poder albergar delincuentes que son peligrosos frente a la posibilidad de que puedan continuar coordinando sus actividades dentro de los penales y eventualmente incluso la posibilidad que nunca puede descartarse, que se fude. Exacto. Ahora, estos casos que hemos visto recientemente de grandes capos o líderes de estas, no sé, parecen organizaciones dedicadas a delinquir, nos deja la sensación de que nunca llegan a resocializarse y en verdad a la ciudadanía le genera la idea de que sería incluso hasta preferible que, por una cadena perpetua, esto no nos lleva a pensar en una necesaria reforma de lo que está pasando en el Código Penal en que algo tendría que hacerse para que no solamente se sume hasta el tope de 35 años, sino que... Lo que pasa es que esto no es un problema necesariamente jurídico-legislativo. No podemos pensar que se va a solucionar modificando el Código Penal. Porque es un tema eminentemente conceptual, doctrinario, ¿no? Lo que el Estado necesita es una estrategia a mediano y a largo plazo para establecer ciertos componentes de coordinación entre la policía, entre el Ministerio de Justicia, entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario, y este plan de acción evidentemente tiene que estar complementado con una serie de legislaciones o normas, como es el caso, por ejemplo, de la Ley de Recompensas, que creo que es un paso sustancialmente importante, aunque el Estado peruano ya aclaró que no se trató de una información producto de una propuesta de recompensas, pero sí estas normas son muy eficaces porque, como se trata de grupos organizados que interactúan de manera morfa y se van adecuando a las circunstancias y aprovechan todos los vacíos legislativos, este tipo de normatividad les crea un frente interno a estos grupos porque dentro de los grupos al existir recompensas, al existir leyes de colaboración eficaz, al existir normas de carácter premial, todos empiezan a desconfiar de todos. Y acá de lo que se trata es de capitalizar al máximo una información selectiva para poder identificar y capturar a los capos de estos grupos, aunque también hay que pensar que constantemente van subviéndose unos con otros, pero bueno, esa es la realidad que hay que enfrentar. Ahora, claro, ante la caída de este alias Caracol, en definitiva imagino que esta organización que él encabezaba, ¿no?, del barrio aquí, debe estar pensando en su uso porque lamentablemente cae cabecilla más no todo el grupo. Claro, lo que pasa es que no es propiamente una organización como la entendemos, con cierta disciplina, jerarquía, no, sino simplemente son grupos que se improvisan dependiendo de las circunstancias y en base a la violencia, la intimidación o la fuerza o el dinero adquieren ciertos personajes una hegemonía, pero eso no le da ninguna calidad de poder perpetuarse en el grupo porque son grupos que actúan de acuerdo a las circunstancias. Pero en definitiva esto requiere pues también una revisión para justamente la siguiente gestión que ya llega dentro de poco. Te digo que el tema legislativo es importante, pero también tiene que ver un funcionario del más alto nivel que lidere estos esfuerzos sobre la base de un plan, una organización, una metodología e ir adecuando, ¿no?, una circunstancia que va cambiando dependiendo de los hechos, van evolucionando y bueno, acá hay problemas de infraestructura, problemas presupuestales, problemas de capacitación, en todo un contexto, ¿no? En un abordaje multisectorial. ¿Y hay propuestas en relación a esto? ¿Se ha escuchado propuestas de alguno de los dos candidatos? Bueno, sí, claro. Sí, sí, alguno de los candidatos se está proponiendo, se han hablado desde la pena de muerte, su reincorporación hasta la sumatoria de penas de manera indeterminada, como existe en otros países, que por ejemplo a una persona la pueden condenar a 150 años de pena privativa de libertad. Claro. Yo creo que esa es una propuesta interesante que habría que ir, digamos, mejorándola. Mucho más que el de la pena de muerte. Claro, porque la pena de muerte es un tema desgastado, es un tema coloquial, nunca va a haber acuerdo, además el hecho de denunciar a la Convención Interamericana demoraría demasiado tiempo, mientras que una reformulación del Código Penal en la parte general, de acuerdo a lo que significaría la sumatoria de penas de manera indefinida, evidentemente que eso es un factor que va a ser fácilmente entendible por cualquier ciudadano, por cualquier delincuente, y además va a tener un efecto disuasivo, porque claro, tú dices, me voy a pasar 150 años, si yo cometo este delito, si cometo todo el delito, pero claro, es una propuesta que habría que ir elaborándola, ¿no? Muy bien. Doctor, quiero aprovechar también su presencia justamente para conocer su opinión en relación a esta sentencia que se va a dictar el día de mañana a propósito del caso de difamación con el periodista Raffo León, ¿no? Él ha señalado básicamente que ese es un tema bastante injusto y que podría sentar precedente negativo para los periodistas, ¿no? Claro, porque en principio ya lo citaron para la lectura de sentencia. Cuando él presentó un alegato recién a los días, muy, muy posteriores, pues, ¿no? Claro, cuando una persona que está siendo procesada lo citan para la lectura de una sentencia, está entendido que esa sentencia va a ser una sentencia condenatoria. En el caso del señor Raffo León específicamente hay una interpretación, creo yo, equivocada de parte del magistrado o de la magistrada que va a tener que resolver, porque este es un tema que se circunscribe a un hecho estrictamente de opinión y de crítica, porque para difamar a una persona hay que tener dolo, hay que tener intención precisa de mellar el prestigio de una persona a través de una serie de aceleraciones. En el caso que estamos analizando, simple y llanamente ha habido una crítica coloquial producto del derecho también a ejercer la libertad de prensa, que en alguna medida entra en conflicto también con el derecho al honor personal, pero tratándose de un acto meramente periodístico, resultado de una crítica hacia un artículo periodístico, yo creo que eso no está enmarcado ni reúne las condiciones mínimas necesarias para poder pensar ni afirmar que se trató de un delito de difamación agravado a través de los medios. ¿Se siente un mal precedente justamente para la prensa de nuestro país? No, yo no creo que sea tanto un mal precedente, podría ser una interpretación de un magistrado, pero hay que tener presente que aún cuando hubiera de por medio de una sentencia condenatoria, esa sentencia va a ser revisada por una sala superior y por la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, ahí va a haber toda una reinterpretación dependiendo de lo que se resuelva ese día a través de la lectura de la sentencia, pero también hay que tener presente que la prensa tiene que tener también ciertas limitaciones, porque hay casos que efectivamente como el que estamos analizando, sería una decisión arbitraria, pero también han habido otros casos en que personas se han sentido difamadas por la información periodística. Pero en todo caso, en ese sentido, siempre la víctima o quien se siente ofendido pide una rectificación, creo que ese es el paso, ¿no? La ley no lo exige, pero para evitar todo lo que implica un procedimiento burocrático, que además es costoso, porque a diferencia de lo que son los procesos penales de oficio en la querella, hay que pagar tasas judiciales. Entonces esto puede durar dos, tres años y evidentemente genera un desgaste para el sistema y para las personas procesadas. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber acompañado. Un gusto siempre conversar con usted. 8.24 de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con lo último.